Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al tercer episodio de la quinta parte, ya hoy sabremos ganador, creo que iba ganando, Saku con un 8.6, tendría que mirarlo. Así que vamos con los inventarios del día de hoy, a ver si alguien supera ese 8.6, que si mal no recuerdo era un 8.6, a ver si alguien lo supera. Quería comentar una cosilla, que los, o sea, claro, es que si pasáis dos inventarios seguidos, os voy a puntuar solo uno, ¿vale? O sea, podéis pasar dos inventarios cuando yo os lo puntúo y os digo, pues mira, esto sí, no, no sé, ya no sé cuánto, y ya luego podréis pasar dos, ¿vale? Pero de momento solo uno, así que Charlie, que has puesto dos inventarios, te voy a puntuar el primero que pasaste, ¿ok? Bueno, no sé por qué, no me dejaba abrirlo, no sé, como que no me dejaba ampliarlo, no sé por qué. Pero bueno, tenemos la Classic Prime, la Shorty del Prime, Frenzy de Juguete, Ghost Renation, Serif, River, ¿vale? Pase de batalla, pase de batalla, pase de batalla, pase de batalla y pase de batalla. Y luego también tenemos la Spectre Singularity, Bulldog, Glitch Pop, Guardian, River, Phantomonic, me encanta, la Vandalera del Frame, que me encanta también, la Marshall Sovereign, que también está guay, la Operator, Elderflame, que está muy bien, y Cuchillo Mariposa RGX, ¿vale? Me gusta mucho tu inventario, las skins que no me gustan son la Stinger y la Judge, yo creo que son dos skins que no me gustan mucho, y luego la Ares tampoco me hace mucha gracia, pero el resto de skins están muy guay, la Baki me gusta, mucho esta del pase de batalla me gusta. Así que vamos a ver qué te ponemos por aquí, yo creo que te voy a poner un 8, te voy a poner un 8 por el hecho de estas tres skins que te he dicho que no me hacen mucha gracia, pero eso, el resto está bien, también es que se repiten algunas, como la Sheriff, la Guardian, pero bueno, tampoco se repite mucho, así que eso no te baja a punto, pero tienes el 8. Y bueno, de la otra que me has pasado es prácticamente igual, solo que cambia el cuchillo, así que sigues con el 8, ¿vale? Y la Phantom, vale, te quedas con el 8. Vale, Luisette ha hecho lo mismo, lo intenté hacer verdecito y aquí normal, ¿cuál te puntúo? Pues venga, te voy a puntuar el verdecito, vale, este sí me deja ampliarlo. Vale, la Classic no la veis, pero es la Classic de Sage, luego tenemos la Shorty del pase, Frenzy de Sky, estas del pase, pase, ¿vale? Veo que son prácticamente todas del pase, ¿ok? Menos la Phantom, que tiene la Phantom Money, la Vandal, que tiene la Vandal Prime, la Operator, la Origin, que está muy guay, y la Marshall, la Marshall, la Marshall Sovereign. Luego también veo por aquí el cuchillo Origin también. Vale, me gusta, es verdad que lo he intentado hacer verde, pero hay algunos tonos así raritos, como la Operator está verde, pero no se ve verde, no sé por qué. Pero bueno, está guay, el hecho de hacerlo así verdecito mola, lo que pasa es eso, que es como un verde muy azulado, ¿no? Este parece azulito, azulito, este también parece, es verde agua, ¿no? Es como un verde así azul, esto es azul, esto no es verde, pero bueno, está guay, hay algunas que no me gustan mucho, pero bueno, como lo he hecho por eso, por ponerlo verde, así que, ¿qué te pongo? Vale, te voy a poner un 8 también, porque la Skins comprada está muy guay, y luego al hacerlo así verdecito yo creo que queda bastante bonito, así que tienes el 8. Sí, así viendo este también, bueno, tiene la Serifion, que la verdad me gusta más que la que pusiste, me gusta más la Operator en este color, me gusta más la Marchel en este color, pero aunque igualmente yo creo que te pondría un 8, así que tienes el 8 también, que muy bien. Vale, pasamos a Papayas, Papaya 19S, pone Costo. Nos di una cosa, me gusta que me paséis, vale, es que no veis la clase, pero bueno, me gusta que me paséis vuestros inventarios con el nombre y los grafitis, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no sé si soy o no sois vosotros, ¿me entendéis? Entonces yo no sé si este inventario es tuyo o se lo ha escogido a alguien que está muy guay, no sé si me explico. Entonces aquí no sé qué hacer, porque estoy viendo un inventario de la hostia. No se ve, pero bueno, la Classic Forsaken, la Shorty Oni, Frenzy Origin, Ghost Renation, o sea, todas las aquí están bonitas. La verdad, mi única pega, que la Stinger y la Guardian, pues en ese color no me terminan de hacer mucha gracia, pero no tengo muchas más pegas, la verdad, yo creo que esa es la única pega que te pongo, que es la Stinger y la Guardian, que no me hacen mucha gracia. Y no sé qué hacer por eso, ¿me entiendes? Así que te pondría un 9, ¿vale? Pero tengo el problema ese. Te ha dejado un 9, pero quiero que me pases la captura completa, ¿vale? Si me pasas la captura completa y puedes demostrar que este inventario es tuyo, de momento vas a ser el ganador, ¿vale? Así que papaya, tú eres el ganador. De momento, si me consigues pasar por privado o por Discord el inventario sin recortar, ¿vale? Eres el ganador, tienes un 9. Pero estoy a la espera de eso, así que de momento eres el ganador, pero con esa condición. Si no, gana el 8,6 del otro día, ¿vale? Vale, siguiente match. Pone Pop Jet Player Humilde, a ver. Vale, tiene la Classic Forsaken, ¿vale? Killjoy, la de Neon, la Ghost Recon, que está muy guay. La Serifion, luego tienen la Stinger, mira, la Stinger, la Baki, la Judge, la Odin y la Ares no me gustan. El resto del pase de batalla sí me gustan. Luego, ¿qué más tienes por aquí? La Phantom One me encanta, la banda Sentinels of Light muy bonita, la Marshall Sobring también muy bonita, la Operator muy guay. Ya entiendo lo de Jet porque también tiene el cuchillo de Jet, también tiene Operator. Y cuchillo de Jet, muy guay, la verdad. Pero estas skins como que te bajan un poquito la nota. Pero bueno, me mola que tenga esto de Jet, cartita de Jet, grafitis de Jet. Me hace mucha gracia eso, la verdad. Así que eso te subirá. Si no tuviese lo de Jet, otra vez, Jet, 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 te pondría a lo mejor un 7 o así. Pero como me ha hecho gracia, te voy a poner un 7,5, ¿vale? Así que tienes un 7,5 porque me ha gustado lo de Jet. Y vamos con el último que es Jaimeu, que pone... Aquí no hay radianita para los... Aún no hay radianita para los colores. La radianita es que es muy cara. Vale, vemos que tiene Classic Spectre RGX, cuchillo RGX, ¿vale? También tiene un inventario muy bonito, ¿vale? La Shorty Oni, la Frenzy Glitch Pop, Ghost Sovereign, Sheriff River, la Stinger del Pase, Bucky del Pase, Bulldog del Pase, ¿vale? Vemos que tienes por aquí la Sovereign. Tienes la Singularity, o sea, la Sovereign no, perdón, la River, la River. Vale, veo que tienes 3 Rivers, 2 Singularity. Está guay, me gusta bastante tu inventario, o sea, te voy a poner muy buena nota. La única pega que te puedo poner es... Tampoco muchas, la verdad. No te puedo poner muchas pegas. Me gusta la carta que usa, me gusta prácticamente todo. Esta skin de pase de batalla me gusta, esta también. La Bulldog es la única que no me hace mucha gracia porque es verdad que esta Bulldog pone de las mejores. Pero bueno, te voy a poner un 8,5 porque tienes un inventario muy bonito. Se te repiten varias skins como la River. También tienes 2 Primes, tienes 2 Singularity, tienes 3 RGX. Pero el resto está muy guay, así que tienes un 8,5. Y con esto concluimos. ¿Qué quiero decir con esto? De momento el ganador es Papayas. Si Papayan me habla y me pasa su inventario con su nombre todo completo, es el ganador y tiene los 5 euros de Valor & Point. Si no, el ganador, si mal no recuerdo, es Saku. Si mal no recuerdo, el ganador sería Saku. Que también tiene un inventario super guay que le puse un 8,6, si mal no recuerdo. Y sería él. Así que nada gente, hasta aquí la parte 5 de puntuando vuestros inventarios. Espero que os haya gustado. Y nada, ya esta semanita en vez de subir puntuando inventarios, subiré puntuando vuestros mercados nocturnos. Pero recordad que aquí no hay premio, ¿vale? Ya sabéis, id a mi Twitter y tenéis un tuit en el cual pone que me paséis vuestros mercados nocturnos. Tenéis el tuit en la descripción. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!